Uruguay sancionó una ley de regulación del mercado de cannabis en diciembre del 2013 que tiene tres vías de acceso al cannabis regulado producido por el Estado y es seis plantas por usuario, clubes canábicos de 15 a 45 y adquirentes en las redes farmacias públicas del Uruguay. ¿Seis plantas en su casa, en su domicilio? Seis plantas por domicilio, no por persona. Todos con registro previo en la institución de regulación y control del cannabis. Es decir, que si tú quieres plantar, tienes que registrar. El registro es un registro que responde a las reglas de la ViasData, es decir, que es un registro que no está en manos del Estado, solamente está encriptado y se puede levantar solo con orden de juez competente. En julio comenzó la dispensión en farmacias y actualmente tenemos 7.000 cultivadores, autocultivadores registrados, 63 clubes de membresía y actualmente hay más de 15.000 adquirentes que se han ido a registrar al IRCA y están haciendo uso del derecho a tener 10 gramos de cannabis semanal y hasta 40 gramos mensuales, solamente con la presentación de su dígito en su post. No tiene que presentar documentación. ¿De dos miles de psicopatología no pasa nada? ¿Es igual que esta? Todavía para sacar conclusiones del impacto de la ley no lo podemos sacar. El único dato interesante es que con los 22.000 uruguayos y uruguayos registrados ya estamos ocasionándole un golpe al mercado ilícito, al narcotráfico, cerca del 27% del mercado total. Por ahora podemos decir eso. No ha habido otros impactos mencionados y tenemos que esperar. Bien, tú me preguntabas sobre las resistencias. Esto fue aprobado por el Parlamento, por amplia mayoría, pero con una opinión pública no siempre favorable. Y las reacciones más importantes, llamativamente, han venido de las organizaciones del sector médico y sanitario, de los químicos farmacéuticos al principio, de la sociedad de psiquiatría, no del sindicato médico, pero digo, la gran resistencia es del sector sanitario. Hay una confusión, que es una confusión de lógica formal. Y es que todos subrayan los riesgos y la peligrosidad del cannabis. El Estado uruguayo no promueve el consumo de cannabis y ha lanzado campañas sobre los riesgos del cannabis. El tema no estamos regulando el cannabis porque sea un caramelo que no hace daño. Estamos cambiando la forma de controlar una sustancia que tiene efectos psicoactivos porque la actual regulación por la ley penal y por la interdicción ha resultado ser no exitosa. Entonces, una regulación puesta sobre las bases de salud pública, de derechos y bajo la protección del Estado, acerca al Estado a los usuarios, permite hacer prevención y tratamiento de otra manera y le roba el mercado del narcotráfico con una sustancia que además reduce los daños porque no tiene la nocividad que tiene hoy el cannabis que ofrece el narcotráfico. Esas son las bases de la regulación del mercado. ¿Cuál es la presentación que tiene DTHC? El cannabis regulado del Estado está controlado por salud pública. Se deriva de una semilla que está genéticamente tratada. Las variedades que hemos lanzado al mercado, que son más baratas que las que ofrece el narcotráfico, tienen componentes de cannabidiol de uno a uno que las hacen menos nocivas, además de no tener el amoníaco y los otros productos de rebaja que usa el narcotráfico. Pero lo más importante es la relación del Estado con el usuario, que es una relación de confiabilidad para que el usuario no es ni estigmatizado ni criminalizado, sino que puede acceder al Estado tanto para retirar su dosis como para procurar prevención y educación. Muchas gracias. Gracias.